¡Hola, niños! Hoy es domingo, el 11 de agosto, y es un día frío. ¡Vamos a trabajar! Ok, primero de todo, vamos a recordar las partes de la casa, ¿ok? Recordamos algunas partes de la casa. Teníamos bedroom, bathroom, living room, and kitchen. Lo que ustedes van a hacer hoy es, mirando los juguetes que aparecen en cada parte de la casa, van a escribir una oración para cada lugar. Por ejemplo, the doll is in the bedroom. Lo mismo pueden hacer con los demás. Eligen un juguete y escriben en qué lugar está. Otro ejemplo puede ser, the car is in the bathroom, o the ball is in the kitchen. Ustedes eligen, pero con cada juguete y lugar, arman una oración. Van a leer cada una de las palabras que tienen ahí, kitchen, bathroom, bedroom, and living room. Y luego unen los objetos con el lugar que corresponden. Recuerden que nosotros habíamos aprendido palabras como table, chair, que pueden estar en una cocina. Y también palabras como bed, que pueden estar en un cuarto. Unen los dibujos con el lugar que corresponde. Activity number four, read, circle, and drive. En esta actividad tenemos ocho dibujos diferentes. Desde el uno hasta el cuatro, ustedes solamente van a hacer un círculo en el lugar que ese objeto debería estar. Por ejemplo, en la primera nos muestra una heladera, a fridge. Entonces vamos a hacer un círculo en kitchen. Pero en las imágenes cinco, seis, siete y ocho, ustedes van a escribir en qué lugar deberían estar. Por ejemplo, en la cinco nos muestra una cama, a bed. Entonces, ¿en qué parte de la casa? Debe haber una cama. ¿In the kitchen? No. ¿In the bathroom? No. ¿In the bedroom? Yes.